Seis años entre bicicletas, labores del campo y estudio fueron suficientes para que el ciclista Julián Cardona Tavares de 17 años sea el orgullo de su pueblo natal. Recientemente la Unión lo recibió como todo un campeón al haber obtenido la medalla de plata en persecución por equipos en Mundial de Pista en Seúl, Corea del Sur. Ya hace tres años empecé a salir a correr los campeonatos nacionales, 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 hasta que luego ese año dio el paso al campeonato Panamericano, que de ahí fue donde se abrieron las puertas para ir al Mundial. El subcampeón que enfrentó la muerte de su madre desde los dos años es el orgullo de su padre, que también soñó con ser ciclista. Tía, abuela y entrenador también han sido sus mentores. Yo le disculqué mucho, Julián, dedicación, juicio, buena alimentación, buen entrenamiento, que algún día vamos a verlo juntos Julián. Yo siempre le decía eso, el pelado comenzó conmigo a salir por ahí, una esgética, así malita, regular, ¿cierto? El error que era muy miedoso para la bajada, le tuvimos que poner, trabajarlo mucho para acondicionarlo, para poder enseñarle a bajar y ya ven las condiciones que él tiene. En el municipio sueñan con seguir el ejemplo de Julián. Tenemos unas ventajas naturales que nos han ayudado mucho el tema de la altura, pues es indudable que nos favorece. Antes de concluir el año, Julián sueña con más resultados a su favor en el campeonato de ruta en España en el mes de septiembre.